El universo por tu honestidad Vuestra tu amor desde el cielo donde reinas Danos tu paz, Dios de eterna voluntad Que adoso eres tú Y aunque este mundo te ha rechazado El de este sea tu ley Tienes paciencia con el errabundo Haz que también obedezca a ti Justo eres tú, Señor, perdón que diste Por los que daban de muerte me duele Hoy te rogamos por los que me debiste Hoy cante y lleve un santo de Dios Agradecemos hoy que acabamos Vuestros libras que den la maldición Por todo el mundo tus glorias cantamos Tuyo el poder rey de la creación Tuyo el poder rey de la creación Tuyo el poder rey de la creación